La empresa frutícola Greenbeek ha hecho un plan de acción en ayuda de los trabajadores de la compañía que perdieron sus viviendas en el fatídico terremoto del 27 de febrero. Es así como por estos días se habilitó un proyecto en que se decidió comprar a lo menos 20 containers, que son de distintas medidas y que se transforman en casas-habitación. Para eso, una empresa los libera del puerto de San Antonio, los traen a la zona con la gentileza de un empresario local y se compran los materiales e implementos que requiere para habilitar el contenedor como vivienda. En este momento se están refaccionando cuatro, tal como indicó Jorge Salazar, gerente general de la empresa frutícola. El trabajo de habilitar los contenedores como casas-habitación no se forma así de aleatoria, se hace estudiado con un grupo de arquitectos jóvenes. Ellos diseñan el ideal de un contenedor para casa-habitación, se entregan los planos y es lo que estamos haciendo hoy día. Estos contenedores van o casas-habitación, se van a ser entregados, como bien les digo, a partir de esta semana hasta que termine el mes de abril con todo habilitado. Una de las principales características es que los contenedores son para cargas secas, por lo mismo se han habilitado con mayor facilidad para hacer casas-habitación. Depende de la necesidad del grupo familiar, entre dos dormitorios, a tres dormitorios, van con cocina, con baño, con califón dentro del baño y una salita de estar. Ustedes tienen que darse cuenta que son del orden de 32, 34 metros cuadrados donde se habilitan, pero sin duda alguna es una muy buena solución. Son todos, todos son habilitados, con todos materiales nuevos, van con pisos flotantes, los pisos flotantes, el interní que llaman, no es el interní de... Piso flotante, los pisos flotantes están aislados con planchas de islapol de 40 centímetros en el cielo y en los muros, por lo tanto creemos que va a ser una muy buena solución habitacional. O sea, no van a estar, no van a ser ni muy calurosos en el verano, ni tan frío ni el invierno. Según indicó el empresario, hay una serie de ayudas por parte de cada división de la compañía, que tiene su presupuesto para hacer su asistencia concreta a sus trabajadores. Nosotros como Green Big, nosotros vamos a tomar cinco contenedores, cuatro casas básicas y del orden de diez contenedores más chicos. Y van a quedar todos aquí en la región. Nosotros hicimos un catástrofe de nuestros trabajadores, hay cinco realmente afectados sin casa, y a esos cinco se les van a asignar contenedores ya. El primero ya se entregó, el segundo está por entregarse, que está atrocinado en la planta ya. Y de aquí a fin de mes iríamos a entregar los otros tres contenedores. Y para ir realmente a eso, las casas básicas que yo te comento. Pero todos quedan en la región. Como no hay excedentes, sino que quedan, todavía quedan contenedores que no son para los empleados de planta de la compañía, son para un universo personal flotante. Está siendo un catástrofe riguroso donde hay, en los registros nuestros, tenemos del orden de 60, 61 personas que de alguna u otra manera están involucradas en las pérdidas de su casa de habitación. A esos 60 o 65 personas vamos a segmentarlos, los vamos a valorar bien, y a esos son los que vamos a entregar. Y son todos de aquí, de Placilla, Nancagua, Chépica y Santa Cruz.